Bien, Pepe, gracias por venir a tu casa. Y además nos alegra enormemente que Jerez y Lebrilla, Lebrilla y Jerez, sigan abrazados, porque son muchísimas cosas en común. Un territorio en común, una cultura del vino, una cultura del flamenco, una cultura de la gitanería y, bueno, tantas relaciones que hay entre los gitanos de Lebrilla y Jerez que sería imposible decir aquí en un acto, pero, bueno, que la presencia aquí de ustedes es muy grata para nosotros. Pues gracias a ti, gracias a vosotros por invitarnos y me ha encantado esa palabra de abrazo. Creo que es lo que nos vincula, un abrazo lo que vincula a dos tierras, primero, tan cercanas y que compartimos tantísimo como es Lebrilla y Jerez, Jerez y Lebrilla. Gracias. Estamos ante uno de los festivales flamencos históricos y más antiguos que prácticamente casi el segundo o tercero que surge tras el potaje de Eutrera y prácticamente casi coetáneo. Bueno, este año se cumple 58 años, la 58 edición. La caracolá se inicia en el año 66 y desde luego lo que sí es verdad, que lógicamente no es algo que yo haya vivido, pero sí que lleva a Lebrilla por bandera, es que el único que se ha celebrado siempre, o sea, la caracolá, nunca se interrumpió, afortunadamente, con el esfuerzo de la hermandad de los gitanos, de mucha gente, o sea, esa de habla al principio, de mucha gente que estuvo ahí y ya llegó un momento en que el ayuntamiento toma la rienda y a partir de ahí no tiene este libro. Pero sí hubo muchos momentos, quizás al principio de la democracia y por ahí donde hubo problemas en muchos sitios y Lebrilla, afortunadamente, con el esfuerzo de mucha gente, eso no tuvo. Eso sí que se quedará ahí. Y bueno, son casi 60 años ya de festival.